Yo recuerdo esos días en el cual yo subía vídeos diciendo que este año iban a haber dos actualizaciones. Y es que hasta he encontrado ese vídeo. Y es que él está ya trabajando en una mid-year update. Significa que a mitad de año saldrá una actualización en la que él ya está trabajando. Y lo triste es que nos encontramos ya a casi julio y esta actualización de mitad de año que ya ha pasado no ha salido. Más tarde en este mismo vídeo anunció que este año Onet anunció que iban a salir dos updates grandes. Cosa que la verdad que nos lo vamos a tragar un poquito con patatas y con un poquito de Coca-Cola. También peligro ahora mismo que salga pues la Bismarck porque a saber que le pasa a Onet. Porque pues si no hace nada, no se sabe nada desde él desde hace tanto tiempo a saber si la Bismarck va a salir. Aunque el año pasado pasó algo parecido pero sí que terminó saliendo. Y es que para los que no sepáis que es lo que va a salir en esta update que supuestamente iba a salir ahora mismo a mitad de año pero que no ha salido. Son estas cosas que no sé si os acordáis de la tienda del Dapper VR que es que ahora podíais comprar lo que vienen siendo B-Kips ¿vale? Que pues van cambiando cada 60 segundos si no recuerdo mal y que se van a comprar con tickets. Pues estas cosas Onet pues ha dicho... pues no las voy a checar todavía. Y es que pues no se sabe nada de Onet. Y la última cosa que sabemos fue lanzada el 28 de abril en el Test Realme. Así que esto la verdad que peligra bastante. Aunque de hecho no fue el 28 de abril. Esperad un segundo. Lo último que salió fue el 10 de mayo en el Test Realme. Y lo triste es que mi vídeo duró 0,36 minutos. Porque lo que añadió fue tan miserable que fue treads en la tienda de treads. O sea, cosas que valen 100 trillones. 10 trillones creo que son de treads. O sea, cosas que sinceramente... O sea, 10 billones de treads por 100 trillones. Que son cosas que están, que las saca, pero muy bien. O sea, yo creo que lo digo en el vídeo. Que eso lo publicó para decirnos... Estoy aquí, pero no me hagáis mucho caso. O sea, estoy aquí, os pongo esto para que parezca que hago algo. Pero de verdad me estoy rascando los... Otra cosa que os quería decir... Y es que en el directo de hace ya, creo que ya una semana clavada... Hablamos sobre si Onet había jugado el juego de The Keepers. Viendo si en su perfil estaban las vajes de pues como que había jugado. Y os lo digo una cosa bastante curiosa. Que me he metido aquí y digo... Vamos a ver qué servidores tenemos en común Onet y yo. Y para mi sorpresa, está en el Discord de The Keepers. Y en el del Rumble Studios. Este Rumble Studios es el creador de Mining Simulator 2. Y The Keepers pues es el juego de The Keepers. Entonces entré y me di cuenta que sí. O sea, Onet estaba ahí dentro. Lo que no sabemos es que el juego lo he jugado o no. Así que bueno, espero que os haya gustado este pequeño vídeo de hoy. Si queréis más vídeos así, dejadlo con el botón de like, suscribíos. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!